Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Primero de marzo del 2020, primero de marzo, arrancamos este nuevo mes con todo. Y un detalle importante que creo que todos hemos platicado y que todos han hablado es acerca de la movilidad académica. Un detalle que nos piden en los requisitos de admisión, va más para admisión, pero que muy pocos tenemos. Ya hemos hablado en otros videos que la movilidad académica se entiende como ir a un estado distinto al tuyo, a un país distinto al tuyo, a generar un curso, un taller, una asignatura y quedarse ahí para recibir ese documento que te acredite que estuviste realizando estudios en otro país, en otro estado. Estas convocatorias regularmente se dan en la licenciatura y también se llegan a dar en algunos posgrados. Sale una convocatoria donde te piden ciertos documentos en la universidad para poder participar. Muy pocos hemos tenido la posibilidad de realizar alguna movilidad académica. Investigando un poco, les comparto esto. La maestra Nancy Edith Santiago Santiago me compartió su constancia. Esta constancia me dice que ella hace un año, repito, esto fue hace un año, la agregó como parte de movilidad académica y fue aceptada. Habrá que ver si se la tomaron en cuenta en el puntaje, yo creo que sí. Dice aquí, el IP, UNESCO, sede regional, Buenos Aires, certifica que la maestra Nancy Edith ha participado en el e-forum, la evaluación estandarizada y la mejora de los aprendizajes que tuvo lugar el 30 de mayo al 3 de junio del 2016, Buenos Aires, 3 de junio del 2016. Lo gracioso es que fue un e-forum, aquí lo dice, es en línea, pero que tiene unas fechas completas. Viene firmado por Margarita Pogui, directora del IP UNESCO de Buenos Aires, Argentina, y viene con códigos QR. Como sabemos, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿ok? Y me mandó la liga acerca de dónde ella entró, que este fue, aquí ella lo checó en Twitter, que ya lo sigo, y en Twitter aparece este tuit fijado, donde dice, comenzarán las inscripciones del nuevo programa de formación 2020, inscripciones abiertas. Entramos a la liga, nos lleva a esta página, aquí viene la página de formación, aquí vienen, pues, cuatro programas virtuales de educación, digo, se los manejo por si ustedes quieren checarlo, pueden ingresar, y una vez que ingresamos, por ejemplo, no sé, me gustaría el de políticas de evaluación en educación, ingresamos, nos dice que sí tiene un costo de $1,300 dólares, ese es el detalle, $1,300 dólares. Yo le pregunté que si ella había pagado, había realizado algún pago, me dice que el que ella tomó fue gratuito, que lo que pueden hacer es inscribirse aquí en la página, o suscribirse a su Twitter, y esperar a que salgan los que son gratuitos. Actualmente, el IPE tiene cuatro programas, regresamos para que los vean, es el Políticas de Formación, no, Programa Virtual de Formación en Políticas de Educación y Formación Técnica y Profesional, el Programa Regional de Formación en Planteamiento y Gestión de Políticas Educativas, el Programa Virtual de Formación en Políticas Digitales de la Educación, y el Programa Virtual de Formación de Políticas de Evaluación en Educación. Desafortunadamente, cada uno tiene un costo de $1,300 dólares, habrá que considerarlo para la movilidad académica, se me hacen buenos, pero el costo es el detalle. Les dejo la liga de todas maneras para que ustedes lo chequen, también el del Twitter, aquí lo pueden buscar en Twitter como IPUNESCO América Latina, que aquí también los manda directamente, para que ustedes se suscriban y reciban información, si llegara a ver algún curso gratuito. Y una vez considerando esto, busqué más información, y llegué a esta página, que es FuturoLearn, que es una página en inglés, pero también tiene cursos de Open University, una universidad abierta. Tiene cursos gratuitos y tiene ya cursos un poco más complicados. Vean, viene cursos cortos, microcredenciales y programas, y grados en línea. Me metí a microcredenciales y programas, y actualmente tiene una que se llama Formación del Profesorado, Integración de la Salud Mental en el Plan de Estudios, pero igual, tiene un costo de 624 dólares, y lo que te genera es un pregrado, aquí lo maneja. También hay cursos cortos, repito, la página está toda en inglés, a mí en automático me la convierte Español Google, pero vienen algunos cursitos que pueden ir checando, se me hacen interesantes también. Les dejaré la liga en la descripción, esperando que también estos cursos se puedan, o puedan ser tomados como, pues de movilidad académica, porque ya ni sabemos qué agregar o qué colocar para la movilidad académica. Les dejo dos ligas, una es la del IPE, esta la van a encontrar aquí abajo, y la siguiente es esta de Futuro Lyon. ¿Sale? Chéquenla, digo, son opciones distintas, ojalá nos puedan aceptar algo de movilidad académica, y si no, que salga por fin y por última vez la unidad del sistema a decirnos cuáles debemos de tomar para movilidad académica, o si solamente se aceptan los que se tomen en la licenciatura o en algún posgrado en la universidad. ¿Ok? Eso sería todo por el video del día de hoy, los veo en un ratito en el en vivo, a las 8 de la noche me voy a conectar para resolver dudas aquí en YouTube. Eso sería todo, cuídense mucho, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías, estas son mis redes sociales, por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario, o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar, solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho, bye.